La Guardia Civil, en el marco de la operación Usura, desarrollada en La Rioja, ha desmantelado un establecimiento de compraventa de artículos de segunda mano, que receptaba y vendía objetos robados por toda España. En la operación se ha procedido a la detención de 19 personas, entre los que figura el propietario de dicho establecimiento, ubicado en la localidad de Alfaro, La Rioja. En total se han esclarecido 52 robos y hurtos cometidos en 22 provincias españolas. Se han intervenido en numerosos efectos valorados en 90.000 euros, entre los que se encuentran relojes, radios CD, numerosas videoconsolas, iPad, teléfonos última generación, material informático y bicicletas. ¡Suscríbete al canal!